Mientras tú solo me utilizabas la ilusión Mientras tú solo jugabas con mi amor Yo te imaginaba siempre como un ángel diferente En una esquina del solar Como tú no respondías a mi amor Como tú no acariciabas mi dolor Solo tenía mi gente y soñaba con moverte En una esquina del solar Besándome tu corazón Besándome tu corazón Mientras tú solo jugabas con mi amor Cuando tú te enriquecías sin placer Cuando tú te enriquecías sin placer Te viste sola sin saber Te habías vendido tu alma Tu sonrisa y tu mirada En una esquina del solar No te olvides de tu gente Son los que miran de frente En esa esquina del solar Besándome tu corazón 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 Besándome tu corazón